El IBEX 35 ha abierto la sesión de hoy con caídas, aunque logra mantener la barrera de los 8.000 puntos. Una sesión, la de este martes, cargada de referencias como las previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional, la presentación de resultados empresariales y el inicio de la reunión de la Reserva Federal Estadounidense. Dentro del selectivo español, la banca lidera las pérdidas tras las ganancias de ayer, caídas también para Telefónica e IAG. En el lado verde de la tabla encontramos a los títulos de Acción Energía, Acciona, Naturgy, Solaria y Repsol. En Europa jornada de caídas excepto para Londres, tono mixto el que hemos visto en el cierre de los principales mercados asiáticos y así terminó también anoche Wall Street en una jornada donde la principal cadena de supermercados de Estados Unidos, Walmart, rebajó su previsión de beneficios para el trimestre actual y también para el conjunto del ejercicio. Los futuros de hoy apuntan a una apertura a la baja para los principales índices estadounidenses en una sesión marcada de nuevo por la presentación de resultados empresariales como los de Microsoft o Alphabet. En el mercado de deuda, los bonos se relajan. La rentabilidad del bono español a 10 años cede hasta el 2,18% con la prima de riesgo en los 117 puntos básicos. En las materias primas subidas para el precio del petróleo, el barril de Brent de referencia en Europa se mueve en el entorno de los 102 dólares.